...desde la rinconada se abrieron las puertas del aparato de partida, pareja la salida a recorrer 1200 metros va el trotillo Print Force por la parte central de la cancha junto al caballo Elocuente y por la parte interior inesperado a pelear por el primer lugar en el cuarto se viene acomodando el caballo Catir Diego en el quinto viene apareciendo Lord Hamlet y están dejando el caballo Tobruk en el último lugar así han recorrido los primeros 400 metros está dominando el trotillo Print Force Print Force está dominando la carrera trae los cuerpos sobre Elocuente que corre en el segundo lugar Catir Diego corre en el tercero Lord Hamlet corre en el cuarto en el quinto viene apareciendo el caballo inesperado cuando comienza ya el giro de la última curva Print Force dominando la carga por fuera el caballo número dos Elocuente cuando entran en la recta final Elocuente por la parte central de la cancha de viaje se viene a dominar la carrera mientras tanto Print Force corre en el segundo atropella el tercero por el centro de la cancha el caballo Lord Hamlet domina el dos el ejemplar Elocuente en la primera del programa y se escapa en el primer lugar a 100 metros para el final domina el dos Elocuente para el segundo lugar Lord Hamlet ganó Elocuente el número dos segundo Lord Hamlet tercero Catir Diego cuarto Print Force quinto inesperado y meưởng de amor lenta los Elocuente el segundo mountains mundial que sobre todo que sobre todo y la primera de la seven